La famosa conductora que está convocada al bailando, lo estoy pensando. Una reconocida actriz y presentadora está en la lista de privilegiados para ingresar al exitoso certamen de Marcelo Tinelli. Entérate quién es, en la nota. ¿Qué es la competencia? ¿Qué es la competencia? Hasta el momento están confirmados Griselda Siciliani con Nicolás Villalba, Flor Torrente, Mora Godoy, Hernán Piquín, Leticia Bredice, Sofía Pachano quien bailará con Dan Breitman. Fedeval con Lourdes Sánchez, Charlotte Canigia, los campeones Julián Serrano y Sofi Morandi, Silvina Escudero y Luciana Salazar. Aunque la producción sigue buscando candidatos para participar. Un nombre que sonó es el de Andrea Politi, quien contó que está evaluando formar parte del concurso. No es la primera vez que me convocan. Yo siempre estuve trabajando y no pude, y ahora estoy trabajando acá. Y la verdad es que lo estoy pensando realmente porque, obviamente hay un lugar que quieren todos que es el de jurado, pero me parece que ya está completo y armado. No hay forma, comenzó. Estamos hablando de un programa número 1. Estoy todavía en un estado confusional, voy y vengo, dudo. ¿Cómo me meto en un programa? Me meto con todo y me da miedo dispersar la energía, más allá de que no soy bailarina y eso me tira un poco para atrás porque el nivel es muy bueno, agregó en Hay que ver. Están festejando 30 años de so much y es lindo que te convoquen, te conmueve y lo valoro. Es algo más positivo que negativo, pero uno tiene que evaluar porque si vas tenés que entregarte, disfrutarlo y estar lo mejor posible. Con dudas no podés ir, finalizó. Una reconocida actriz y presentadora está en la lista de privilegiados para ingresar al exitoso certamen de Marcelo Tinelli. Entérate quién es, en la nota. El Superbailando está cada vez más cerca de estrenar y la producción del programa está a toda máquina cerrando contratos, preparando el show de apertura y ultimando todos los detalles. La conformación de las parejas que participarán de la competencia se está realizando en estos días y muchos nombres suenan en la productora La Flia. Hasta el momento están confirmados Griselda Siciliani con Nicolás Villalba, Flor Torrente, Mora Godoy, Hernán Piquín, Leticia Bredice, Sofía Pachano quien bailará con Dan Breitman. Fede Balcon, Lourdes Sánchez, Charlotte Canigia, los campeones Julián Serrano y Sofi Morandi, Silvina Escudero y Luciana Salazar. Aunque la producción sigue buscando candidatos para participar. Un nombre que sonó es el de Andrea Politi, quien contó que está evaluando formar parte del concurso. No es la primera vez que me convocan. Yo siempre estuve trabajando y no pude, y ahora estoy trabajando acá. Y la verdad es que lo estoy pensando realmente porque, obviamente hay un lugar que quieren todos que es el de jurado, pero me parece que ya está completo y armado. No hay forma, comenzó. Estamos hablando de un programa número 1. Estoy todavía en un estado confusional, voy y vengo, dudo. ¿Qué es lo que más me meto en un programa? Me meto con todo y me da miedo dispersar la energía, más allá de que no soy bailarina y eso me tira un poco para atrás porque el nivel es muy bueno, agregó en Hay que ver. Están festejando 30 años de so much y es lindo que te convoquen, te conmueve y lo valoro. Es algo más positivo que negativo, pero uno tiene que evaluar por qué si vas tenés que entregarte, disfrutarlo y estar lo mejor posible. Con dudas no podés ir, finalizó.